VITAL, el magazín del Hospital Nazaret de Quinchía Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión del magazín VITAL del Hospital Nazaret de Quinchía En el magazín VITAL es el momento de las noticias Damos inicio a nuestro programa del día de hoy Con una celebración más de un cumpleaños del hospital, Hospital Nazaret de Quinchía Con los premios Nazaritos, bienvenidos a este programa Bueno, iniciamos la entrega de los premios Aquí veo rostros que me mueven mucho el corazón Los funcionarios del Hospital Nazaret, sus familiares Nos acompaña el doctor Mauricio Quintero de Codesuris Bueno, el doctor Carlos Alberto Calvo Mejía y el doctor Carlos Alberto Calvo Trejos Gerente y subgerente respectivamente Damos ahora inicio al evento Sean todos bienvenidos una vez más a este recinto Donde queremos compartir con ustedes un rato de esparcimiento y alegría En conmemoración de nuestro cumpleaños, el del Hospital Nazaret En la noche de hoy tenemos para ustedes funcionarios, familiares, amigos e invitados La segunda entrega de los premios Nazarito 2014 Donde reconoceremos algunos aspectos importantes de las personas que aquí laboran Y que son de gran ayuda para mejorar la calidad y la atención de nuestros usuarios Es de recordarles que estos premios se hacen con el ánimo de pasar un rato lleno de sonrisas y alegrías Y que han sido ustedes los funcionarios quienes con sus votos han elegido cada categoría Han elegido a su candidato predilecto Los premios Nazarito se hacen además con el propósito de hacer una gala Donde nos veamos todos involucrados y nunca con el ánimo de ofender a nadie Además esta noche hemos preparado para ustedes una velada cultural Donde podrán apreciar todo el talento humano y artístico de algunos de nuestros funcionarios Que en tiempo récord han preparado una serie de presentaciones Como regalo de aniversario a nuestro Hospital Nazaret Señoras y señores, público en general No es fácil estar en un escenario Y la mejor forma de premiar a un artista es el respeto que se tiene hacia él Y la mejor prueba de agradecimiento es el aplauso Iniciamos entonces con la segunda versión de los premios Nazarito 2014 Premios Nazarito segunda edición Empezamos con el premio Ternura Ojeroquiti Los nominados son A este personaje Winnie Pooh le quedó en pañales Y los nominados son Adriana Gañan Viviana Quintero, área odontología Luz Adriana Gómez Nora Arincapa Nora Arincapa Juan Manuel Betancur Ramiro Chiquito Fanny Betancur Y el ganador al premio Hello Kitty o Ternura es Luz Adriana Gómez Y ahora es el turno para la persona más simpática del hospital Vamos con los premios Sonrisitas Los nominados son Ana Lucía Moreno Centro de Salud Santa Teresita de Irra Oscar González Oscar González Lorena Correa Carlos Alberto Calvo Treves Marta Ángel Marta Ángel Andrés Leonardo Arango Jaume Adolfo Arcila Ana María Tapasco Amparo Castro Lema Amparo Castro Lema Ana Lucía Bueno, llegó el turno para los energéticos, esos que no se le acaba la pila, esos que dan de que hablar todo el día en el hospital porque los vemos en todas partes. Seguimos con el premio Energy o Chispa Adelantada y los nominados son La embarrassing honor Leidy Espinosa Aplausos 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 Aleida Arias Suaza Nora Arikapa Lusangela García Cárdenas Luis Dorancé Trejos Y el ganador es Lusangela García Cárdenas Como en el hospital también nos gusta jugar, sigue un premio para los deportistas Ahora es el turno para el jugador integral y los nominados son Diego Arias Viviana González Alejandra Rojas Amanda Clavín Gloria Patricia López Luz Adriana Gómez Sebastián Torres Sebastián Torres Claudia Enid Caldo Jairo Trejos Alejandra Ugarte Alejandra Ugarte Y el ganador es Claudia Enid Calvo El hospital Nazaret de Quinchilla preocupado por la atención al paciente ha creado un premio que es calidad al usuario y los nominados son Aleida Arias Suaza, Centro de Salud Santa Teresita de Ida Jenny Garzón Cabezas Jenny Garzón Cabezas El personaje de Hollywood Andrés Leonardo Arango Ingrid Giraldo Nora Arickapa Rubiela Trejos Rubiela Trejos Fanny Betancourt Jairo Trejos Jairo Trejos Luz Elena Espinosa Luz Elena Espinosa Ramiro Chiquito Luz Elena Arias Luz Elena Arias Y el ganador es Ramiro Chiquito Bueno y como en toda familia hay una persona comedida, una persona voluntariosa, una persona servicial Ahora es el turno para el premio al servicial del año Y los nominados son Orgullosa de presentar a Heirit Batero Ana Mercedes Bartolo Noraldo García La doctora Eliana Pinilla Dora Cecilia Suárez Elías Trejos Elías Trejos Blanca Nubia Arce Blanca Nubia Arce Mi mano derecha y mi mano izquierda también Amparo Pino Mi colega y compañero Juan Carlos Gómez Elías Trejos Aplausos Luz Elena Arias Suasa Elías Trejos Esta categoría seguro para todos les fue muy difícil votar, ya que todos los nominados son muy, muy serviciales de mi equipo médico. Tengo varios ahí que, mejor dicho, solo escogieron ustedes. Y el ganador o la ganadora es... ¡Heidi Batero! Qué bueno encontrar una persona que siempre está disponible para las necesidades del hospital y los compañeros. Ahora el turno es para el premio Siempre Dispuesto y los nominados son... Heidi Posada, Centro de Salud Santa Teresita de Irla. Daniel Jiménez. Juan Manuel Betancourt. Nancy Villa. Juan Manuel Betancourt y Nancy Villa no estuvieron nominados al Siempre Dispuesto del año pasado. Tuve un insomnio de 15 días por eso. Están 24 horas disponibles. Luis Dorancé Trejos. Viviana Díaz. Viviana Díaz. Sebastián Torres. José Leida. Ducelera Arya Suaza. Adriana Díaz. Eliana Díaz. La doctora, mi gran amiga, Ángela López. Eliana Díaz. Eliana Pinnilla. Y el ganador es Luce Elena Arias Bueno y esta noche llegó el turno para las personas contundentes y claras El premio a la sinceridad y los nominados son Aleida Arias del Centro de Santa Teresa de Ibra Este personaje, Luis Dorancé Trejos Rubiela Trejos Daniel Jiménez Luce Elena Spirosa Viviana Quintero Y el ganador es Luis Dorancé Trejos Para una buena atención, un buen servicio necesitamos personas que lideren procesos Y el Hospital Nazaret se caracteriza por tener unos buenos líderes Ahora vamos a entregar el premio al liderazgo y los nominados son Yolanda Marí Luzelena Arias Juan Manuel Becancur Lorena Arismendi La Ingeniera de Calidad Gloria Patricia López Luz Ángela García Claudia Enid Calvo Luz Hildori Guevara Carlos Alberto Calvo Mejía Nuestro Real Pluma Blanca Angie Natalia Rojas Del Centro de Salud Santa Teresita de Ibra Y la ganadora es Luz Ángela García En el Hospital Nazaret de Quinchía encontramos mucho talento Encontramos personas con muchas capacidades histriónicas y de colaboración Ahora vamos a darle un premio al talento artístico del año Y los nominados son Andrés Leonardo Arango José Ignacio Arenas Carlos Alberto Zapata Julián Rivillas Que ayer muy amablemente nos deleitó con su saxofón en el cumpleaños del hospital Ana María Rendón Margarina Betango y Milonga El personaje del más dominado del año Juan Manuel Betancur Bailar, canta, danza Si Gifredo Gifredo, un gran cantante, compositor, poeta, payaso Ya lanzó su primer CD Está a la venta Se llama el linch Todavía hay CD Los ganadores Si Gifredo Valeria Trejos Esperamos se diviertan con ellas Un día dos caballos Cansados de viajar Se quedaron dormidos A la brilla del mar Las olas Las olas comenzaron A cubrirlos de sal Y los pobres caballos No sabían nadar El viento sacudía Sus crímenes al pasar Y los peces de plata Pusieronse a llorar No los dejaba el agua Siquiera respirar Y la espuma en su pecho Los iba a sepultar Música 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 En la fe, no se saca bien, no me gusta tu forma de ser, luego de él me desaparece, no entiendo muy bien por qué. No viste ni nada romántico, cuando llega el atafecer, me pone de un humor extraño, con cada luna llena, pero todo el mundo... Ahora seguimos con Arep Twin, un grupo de médicos que quieren demostrar su talento artístico, para que la familia del Hospital Nazaret de Quinchia compartan un espacio de esparcimiento con ellos. Bueno, este es un tema de nuestra tierra, de los seranitos verdes, pero es así, necesitamos que nos acompañen con la voz y con las palmas, porque es difícil. Este es para ustedes, mucho cariño, Lamento Boliviano. Calamba, un grupo artístico, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital, con un baile típico, folclórico, para el gusto de todos. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital, con un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. Calamba, un grupo de danzas de la Cultura del municipio de Quinchia, se quiso vincular a las fiestas del hospital. A maestro pulgas, micos y elefantes, entreno tortugas, preparo curgantes. Le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen yo hago lo que sea. Me le tiro un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State. Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento. Me voy pa' Israel como palestino, por necesidad de menón intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a un samarillade. No, 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 no. Me iba a decir que no, 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 no. Bueno y no podía faltar una muestra artística con un cantante de reggaetón de nuestro municipio, El Emisario y cantó así para ustedes. Bueno, y así llegamos al final de la entrega de la segunda edición de los Premios Nazaritos del Hospital Nazaret de Quinchia. Y como es costumbre nuestra, nuestra sesión cultural del magazín. Hoy tenemos un artista invitado, John Jackson, Música Romántica. En el magazín vital, es el momento de la salud mental. Buenos días hermosa mía, eres tu luz en mi vida, la razón de mi alegría. Cuando yo pienso que no hay salida, con tu amor y alegría, has despertado en mi poesía, para decirte hermosa mía, que sin ti, esta canción no existiría. Solo pienso en amarte amor, de tu vida formar parte, te lo juro vida mía, que sin ti yo moriría. Solo existo para amarte, sin ti no seguiré adelante. Ojalá que en esta vida, tu compañía nunca me parté. Solo quiero vivir para tu amor, porque yo siento por ti una loca vacío. Yo no puedo dejar de amarte, porque tu amor para mí es de Dios bendición. Solo pienso en despertarme amor, que la vida sin ti no quiere razón. Eres tú la razón y la inspiración de esta canción, de mi canción. Solo pienso en despertarme amor, de tu vida formar parte, te lo juro vida mía, que sin ti yo moriría. Solo existo para amarte, sin ti no seguiré adelante. Ojalá que en esta vida, tu compañía nunca me parté. Solo quiero vivir para tu amor, porque yo siento por ti una loca vacío. Yo no puedo dejar de amarte, porque tu amor para mí es de Dios bendición. Solo pienso en despertarme amor, que la vida sin ti no quiere razón. Eres tú la razón y la inspiración de mi canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!